En el Centro Cultural Luz y Tejada de la Ciudad de Pereira encontramos un grupo de personas bastante especiales. En mi concepto, personas con capacidades distintas, pero que se encuentran ahí para reunirse y desarrollar muchas actividades, entre ellas aprender temas sobre las tecnologías de la información. Además, aprender un poco de inglés. Aquí en nuestro programa quisimos acercarnos un poco más a las experiencias que estas personas evidentemente tienen a lo largo de su vida y queremos compartir con ustedes cómo esto se convierte en un ejemplo de vida para todos nosotros. Verónica Salazar, de 26 años, nunca ha podido ver la luz del día. Nació ciega. Cuando ella nació, antes de ella, habían tres hermanitas más. Y nacer la niña así, pues uno le da, se siente uno como que si el mundo se le fuera a acabar, porque uno decía, yo decía, ¿cómo voy a lidiar mi niña si ella no va a tener luz en los ojos? Luz en los ojos. Verónica tiene claro que su condición de discapacidad visual no es un obstáculo para sentir la vida vivirla como si tuviera sus cinco sentidos. Paula Ríos, de 31 años, es la amiga inseparable de Verónica. También es ciega, como la mayoría del grupo de compañeros que se dan cita en la sala conectando sentidos del Centro Cultural Luz y Tejada de Pereira para experimentar el mundo digital, pues Verónica es experta en tiflología. Que es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de las personas con discapacidad visual, su movilidad. Y de una manera más clara y simple, aplicar esa ciencia de la tiflología a la tecnología. Verónica hace tal vez más cosas que muchas personas que tienen todos sus sentidos. No solo trabaja como maestra en el aula conectando sentidos, está por terminar su carrera profesional en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y como si fuera poco, también es mamá. Con Verónica son 16 personas que, con sus capacidades diferentes, viven el mundo a su manera, conectando sus sentidos, no solo con el mundo real, sino también con el virtual. Ellos ahora se preparan para nuevos retos como aprender inglés. Bye, bye, bye. Finalizamos aquí, contacto directo a la emisión del día de hoy, no sin antes comprometerlos para nuestra próxima cita del próximo domingo a las 6 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telecafé. No olviden que es un placer con nosotros compartir con ustedes este programa. Entonces, de parte de todo el equipo, queremos desearle una feliz tarde y un excelente inicio de semana. Gracias por ver el video.